Uno de los clubes de fútbol más antiguos de Gualañé es el Club Deportivo y Cultural Unión Comercial. Muchos de nosotros no sabíamos que el club tiene un espacio abierto para la cultura. Conversamos con Heriberto Aguilera, padre e hijo, ambos integrantes del Club Deportivo y promotores de la cultura en nuestra comuna. Estamos aquí hoy día en el patio del Gimnasio No Comercial, que no mucha gente lo conoce porque estuvo bien abandonado. Nosotros lo hemos estado haciendo un seguimiento a través del canal porque se ha ido desarrollando de manera muy bonita un proceso de cambio en este patio que además quiere convocar temas culturales. Por favor, explícanos un poquito cómo es esto de que el comercial no es solo fútbol, sino también cultura. Sí, bueno, lo que pasa es que hace ya una cantidad de años, no sé cuánto, unos 20 años, que el club dejó de ser solo club deportivo y ampliaron este tema cultural por el nombre que tenía el club. Es un club que generalmente fue social. O sea, yo recuerdo mi época de infancia, de niño, que aquí lo único importante, no estoy hablando de fútbol, pero lo único importante socialmente, cuando tuve las actividades, era la unión comercial. Que era el que hacía las actividades de verano, que el que hacía los campeonatos de fútbol, que el que hacía lo que era la semana Guala Encina, antes era la semana del comercial, no había otra cosa. Entonces, más o menos de esa época que el club tomó nombres como club deportivo y cultural. Y como club deportivo, que siempre ha estado el tema participando en todas las actividades, en lo que a fútbol se refiere, nosotros siempre hemos sido más ligados conmigo para el tema cultural, al tema social, a desarrollar el club, no solamente en lo que es fútbol. Además que ninguno de los dos fue bueno para la pelota, no sé. Nos dedicamos al tema de acá, de mejorar el tema de acá, del club. Claro, así como se hizo el gimnasio, como anteriormente se hizo la sede. A nosotros nos tocó ver este terreno que hace años atrás era la cancha de fútbol de tierra, que me imagino que muchas generaciones jugaron en ella. Y después de eso, esto quedó abandonado por hartos años y hace unos dos años que lo tomamos de nuevo. Y aquí mi papá con Claudio Silva, que era el tesorero anterior, y el Leo Soto, que era presidente, armaron un proyecto donde este proyecto del Fondar, Fondo de Cultura, nos apoyó con parte de lo que es este escenario, que en un principio lo habíamos pensado como para detener el cerro, que eso nos estaba viniendo encima. Pero los chiquillos, bueno, mi papá con los chiquillos dijeron, oye, pero por qué no hacemos un escenario si está tan bonito para... Don Heriberto, y entonces consultándole sobre lo mismo, usted que lleva años en esto, ¿cuál es...? Viejo. No, 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 no quiero decirle viejo, años, no. Por favor, cuéntenos, ¿cuál es la sensación suya hoy día entonces al ver que esto florece nuevamente? Bueno, nosotros siempre estamos en la idea de que el comercial siga progresando, no es un equipo de fútbol solamente, no es un juego de camisetas y un timbre, no. Es una institución social que tiene 100 años, va a cumplir 100 años en dos años más, y que ha estado siempre al servicio de la comunidad gualañecina. Como imagínense, 100 años atrás cuando empezó el comercial era el centro de toda la actividad que se hacía en la costa, no en Gualañín, en la costa. Cureo, en la costa, Curito, en todas partes. Entonces siempre se me ha seguido en la idea de que siga progresando y siga como institución. Cuando se transformó la ley, como decía el Betín, y las organizaciones tuvieron que acogerse a la ley de organizaciones comunitarias, ahí se le agregó la parte de club deportivo y cultural, porque antes era Unión Comercial Fútbol Club. Ya, perfecto. Entonces ahí se le agregó y tomamos la rama cultural con la cual hemos hecho varias cositas. Siempre estamos presentando proyectos, pero hay alguna cosita y si sale algo lo ejecutamos aquí. Tienen el gimnasio, se le cambió, se adaptó para que el audio fuera mejor, fue un proyecto cultural. Se hizo este escenario, que también fue un proyecto del Fondo de la Cultura. Y así varias cositas que se van haciendo, pasan lo año y se van haciendo. Cambian las directivas y a veces decae o se queda estancado un poco, pero la idea siempre es seguir adelante. Me tocó a mí empezar aquí cuando este era solo un potero, nada, vinimos un día domingo. ¿La cancha de fútbol de tierra? No, nada, nada, nada. Hacían ladrillos aquí, puros hoyos. Citamos a todos los socios un día domingo y con palas nosotros mismos comenzamos a emparejar. Y ahí después salió la sede, la cancha de fútbol. Yo de verdad estaba como unos ocho años de presidente en esa época, hicimos eso. Y después le tocó a Samuel Baeza asumir él y en la presidencia de él se construyó el gimnasio. Entonces ahí hemos ido surgiendo de a poco. Lo que yo le decía es que la gente tiene poco conocimiento tal vez de eso, de la parte que usted cuenta que tiene que ver con la postulación a fondos, a cultura. ¿Puede ser también esto relacionado a que se le da más énfasis al tema del fútbol? Porque hoy día estamos aquí porque queremos promover una actividad cultural. Ya. No, no es que esté postergado en la parte cultural, lo que no se le dé énfasis. Lo que pasa es que el comercial en su génesis de unión comercial no anda haciéndose propaganda solo. Hace las actividades, las saca adelante y no anda buscando los medios para hacerse, para hacerle aparecer, que estamos haciendo esto y nosotros no. Si está la oportunidad de presentar un proyecto se presenta, se ejecuta y saca adelante. Entre las escuelas de fútbol, las actividades deportivas, muchos van apoyados por proyectos que se traen desde afuera. Heriberto, y entonces me imagino que los preparativos que hoy día podemos ver aquí, cierto, todo lo que se ha hecho, la limpieza de este terreno y ahora la preparación del escenario. ¿Tiene que ver con que comienza una nueva generación tal vez de cultura a través del comercial? Yo creo que sí. Yo creo que desde hace un par de meses, un tiempo atrás, lo que sí habemos gente que está muy interesada en que el tema cultura florezca en el club. Ahora estamos con el amigo Piero Lai tratando de armar algo, el hombre también interesado en que esto se recupere para hacerle uso con los artistas locales, tratar de hacer eventos para potenciarlo. Ahora, esto lo estamos trabajando nosotros con fondos propios del club, que es la idea. La idea, nosotros tenemos algunos ingresos que son ingresos que el club genera mes a mes por un par de arriendos que hay. Entonces ya tomamos acuerdo con la directiva de que no todos los ingresos del club se vayan en fútbol, en lo que significa solventar un campeonato, con viajes que hay que pagar, con colaciones, sino que hacer cosas con la plata del club que quieren en el club. Entonces ya tomamos la iniciativa de mejorar este escenario, de darle un puntapié final para que se empiece a usar. Hicimos un par de mejoramientos ahí, un techo que hicimos por el lado del gimnasio, donde en invierno la gente cuando hacía un evento no puede salir a fumar porque está lloviendo, ese tipo de cosas. Entonces hicimos un techo, también ese estucoto burlado que pretendemos ahora con la gente de cultura, con este niño que es de Servicio País. Gabriel Peñalosa. Gabriel Peñalosa, que pretendemos hacer unos murales con gente, porque el club es vida, entonces démosle vida, pongámosle color, hagamos murales, hagamos que se vea bonito, igual como esto que está quedando muy lindo. Felicitarlos por estos avances, porque nosotros, como digo, hemos estado acá desde hace unos días viendo cómo se ha ido limpiando, cómo se ha ido preparando. La gente de la CONAF que estuvo aquí colaborando, nosotros les hicimos una nota también a ellos en agradecimiento de alguna manera, en reconocimiento más que agradecimiento por la labor. Así que felicitarlos también a ustedes por la intención y que cuenten con nosotros para poder entonces difundir estas actividades de cultura y que la comunidad claramente las agradece. Sí, pues, agradecerles, que vengan cuando haya algo. Están todos invitados a ver esto que está quedando muy lindo. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego.